¡Suscríbete al canal! ¿Es tan temprano? Estoy acabando de darme los últimos retoques. Enseguida salgo. ¡Bienvenidos! Estoy encantada de que hayáis decidido pasar el día con nosotros. Por fin vais a conocer nuestras tierras. Estamos en un lugar ideal. Nuestra villa pertenece al municipio de Alón. Aquí producimos unos vinos y un aceite de una calidad excelente, reputadísimos en el mercado. Aunque vivimos en el campo, no nos privamos de nada. Esta villa tiene todas las comodidades y es muy espaciosa, digna de nuestra condición. Pero, ¡acompáñadme! Vamos a buscar a Pachius y os lo mostraremos todo. Nosotros producimos aquí casi todo lo que necesitamos para la vida diaria. Como veis, nuestras tierras son extensas. El olivo es uno de nuestros cultivos. Ya tenemos preparadas las olivas de mesa y estamos acabando de recoger el resto para llevarlo a la almazara y hacer el aceite. Tenemos trabajo para no parar. Pachius, no tendrías que ser tú el que estuviera vareando. Pero, Domina, este era lo último. Los niños insistieron y tengo los riñones derechos. Pero mirad, mirad, qué olivas que tengo. Tengo aquí unas aceitunas dignas de la mismísima Minerva. Sí, tienes razón, Pachius. Los dioses estarían encantados. Pero deja eso ahora. Quiero enseñarles a mis invitados cómo hacemos el aceite. ¡Vamos! Pasad, pasad por aquí. Mirad, aquí es donde molemos y prensamos nuestras olivas para extraerles todo su líquido. Yo creo que si tenemos suerte, este año podremos exportar una buena cantidad de ánforas de aceite. El magnífico clima de estas tierras consigue que tengamos una producción de uva extraordinaria. Este año hemos tenido una cosecha de primerísima calidad. Yo creo que nuestros vinos se van a cotizar como nunca. ¿No te parece, Pachius? Estoy seguro, Domina. Hace ya algunos días que vinieron varios comerciantes interesándose por ellos. Deberíamos de encargar más ánforas a la alfarería de Valente. No estarán listas cuando las necesitemos. Me parece que tienes razón. Le diré a mi marido que hable contigo cuando vuelva. Ahora, ¿por qué no venís a probar nuestros vinos y nos dais vuestra opinión? ¡Mmm! ¡Delicioso! Pachius, ponles un vaso a ellos también. ¡Os va a encantar! ¿Verdad que tengo razón? Fijaos qué día tan estupendo. Por aquí esto es lo habitual. ¿Y el mar? Salir de Alon por tierra es muy complicado. Por eso, si no fuera por el mar, estaríamos casi incomunicados. Y los señores no podrían disfrutar de las excelentes cenas que prepara la cocinera de la casa. Hace unos salmonetes que no se comen mejores ni en Roma. Asaditos, con su miel, su apio, sus piñones y su garum. O el pulpo. ¿Qué me dicen del pulpo? Comer aquí es una delicia, ya veréis. El mar, además, es fundamental para nuestra economía, porque nos permite exportar todos los productos que nosotros no consumimos. Como si no podríamos disfrutar de este nivel de vida. ¡Pachius! Date prisa, te estamos esperando. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que preparar el baño para los invitados. ¡Pachius! ¡Los invitados te esperan! La buena marcha de nuestros negocios nos permite disfrutar, entre otras cosas, de unos baños privados como estos. Estamos pensando en hacer algunas reformas, pero ya os las comento luego más tarde. Ahora yo creo que lo mejor será que nos relajemos antes de cenar. Pachius enseguida lo tendrá todo listo, no os preocupéis. Pachius, convendría que llamaras a Alfius para que nos dé un buen masaje. No sabéis lo que nos espera. Mucho Pachius, mucho Pachius, pero cuando hay algo interesante siempre llaman a otro. Desagradecidos. ¡Qué maravilla, Alfius! Esto es vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!